El 8406 presenta al DJ querido por muchos y criticado por pocos por su gran manipulación de los diferentes estilos de música existentes DJ, Isael y la competencia que me parece Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres fogar tu aire tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y roba de su lado No te sonres sin la noche Tengo en tu cuarto y nuevamente te alumina Tengo noches, mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca Cuando muy bien ya lo sabía Si tú te casas en el puro Le digo a tu esposo con risas No te sonres de estar a la mujer que ama ¿Por qué sigues sin mía? M.S.M.S.M.S.M.S.M.S.M.S. Más de la minicera El rinco musical de Tito Invenciones de Lois Música Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya, no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Hoy comprendo, puedo ver El amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Y por eso es que te vas Alejándote de mí Sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí en el tiempo que pasó Que no nos quedaba allí La locura de este amor De que un día sí se fue Y jamás nunca volvió Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón Qué dolor Nunca más volvió Mamacita Vuelve ya Nunca más volvió ¿A dónde y a dónde estarás? ¿Vale, Maikín? Linda melodía En el piano ¿Y te gusta, mami? Inversiones No doubt J.A.S. Producciones La idea original No hay nada que no puedas oír Me está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? No entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de celos y de rabia Y acabo que no sabes dónde soy Si no la industria salsera Yo creo en el sonido Así que DJ Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira Te marcha así que Yo no intento discutir Y te lo No sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Como tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Vamos Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos Pero Pero mi sitio Luego Me ocuparás con algunos ¿Cómo? Igual que yo mejor no dudo Porque esta vez agachas la mirada Ahí no va Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Se lo escucha Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Explícale por la Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Solo por eso Para sentirme Un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Te lo repito Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tu vez Yo no parlo El italiano Pero tú sabes que Te hablo de corazón De ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Repito tu decisión Pero amigo no Con mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Bueno Solo quería que me conocieras Hay una cosa Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Todavía no te lo he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú El tiempo Porque Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Mira Como te digo ahorita Yo no paro En el italiano Por eso te lo voy A decir a los cubanos Mira Si todo está Tu doble Si todo está Bien Te voy Dime Que es lo que te chocas Si todo está Tu doble Si todo está Que es tu empobar Dime Que es lo que te chocas Dime Que es lo que te chocas Dime Mamita mía Si no te gusta Tú por aquí Yo por allá ¿Por qué te chocas? Dime Que es lo que te chocas Si tú no quieres Que te toques mamá Por eso Si tú no quieres Que te mire Tranquila Que todo está bien Tu doble Ay no Tu doble Camínalo Si tú no quieres Que te toques Si tú no quieres Que te mire Tu doble Te apoco Que te mire Tu doble Tu doble Tu doble A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una nota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si huele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si hacías la vida? Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si huele una pena? Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si duele una pena? La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir la, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una goza Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿O se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? ¡Ey, que me viva! ¡La, la, 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 la! Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Vive la vida, bro! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escucharle en silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Y para qué llorar Para qué si duele una pena O se olvida Y para qué sufrir Para qué si duele una pena O se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Para qué llorar Para qué sufrir Empieza a soñar Y a reír Voy a reír Voy a gozar Siente, bailar Siente, bailar Goza Que la vida, brother Es una sola Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Mi gente! CK 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 Llegamos pa'l mambo, suéname el tambor Pa' que te recuerde de la mano y el campo La libertad que bien te sabe Cuando volverás solo Sabe a mí que bola Oh nana, está acompañada o andas sola Oh nana, pero que fácil me descontrola Oh nana, tú me quemas, vuelves y me rola Cambio la reina, vayana de un pájaro, son las dos alas Oh nana, oh nana Oh nana, he took me back to East Atlanta Oh nana, my heart is in Havana My heart is in Havana, Havana, oh nana Mi trayectoria me hace estar en Cipa de Macho No te compares con vosotros Porque no tenemos comparación Fincha en Cain, Fabián de otro Píntame, le dije yo al pintor Píntame la carita de la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo Te queda Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se puede ahorrar Quiero su carita de la niña más bonita Quiero su carita pintada en mi corazón Le dije yo al pintor Que no se puede ahorrar Que no se pueda ahorrar Píntame su nariz Para respirar su aire Píntame su boquita Para yo poder besarle Píntame sus ojitos Para que ni pueda mirar Píntame su carita Su carita, su carita Su carita Que no se pueda ahorrar Píntame su carita Que yo quiero sentir Su carita en mi corazón O si no, yo no puedo vivir Píntame, píntame Píntame otra vez Que sin esa niña Ay, yo me moriré Píntame, píntame Píntame, píntame Estamos aquí, underground, bien guillao, bien guillao. Mami, no te desesperes, que yo tengo los poderes. La más linda es la mujer, y si tiene novio ese bobo que se espere. Soy el rey de las mujeres, yo le tengo los enceres. Tranquilo y si se coopere, somos los efectos, no llegan a mi niveles. Si te la meto y te muere, yo la sigo por las redes. Y le tiro por el EML, hago fresquería pa' que nadie se espere. Mere, 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 mere. Tranquilo y si se coopere, somos los efectos, no llegan a mi niveles. Yo, nosotros controlamos el underground. Nelto, Snay Lee, el Bicrepo. Taca, pan, bailando, me pongo loquito. Cuando tú te mueves, me pongo loquito. Bajo tu palda llueve, me pongo loquito. Yo no aguanto hasta el jueves, me pongo loquito. El bajo me lleva el canto, boricua llegando al mando. Esto lo baila está y sambo, pégate que llevo el mando. El bajo me lleva el canto, boricua llegando al mando. Esto lo baila está y sambo, pégate que llevo el mando. Vamos a la tabla, vamos a la tabla, vamos a la tabla, vamos a la tabla. Hey, están claros, que somos un espectáculo inminable. Cacique DJ Ahí me contaron los que te vieron. En una forma, Dios mío, que huí mejor, no digo. Y no fue uno, ni fueron dos. Fueron tres, los amigos que te vieron con él, moliendo caña. Mua, 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 mua. Ay, mientras yo, muy solitario, como el guiandero. Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tu viejo de la alfa bandida. Y ahora dices tú que no es así, que seré un primo que estaba allá. ¿A dónde? Y te invito a salir y te dio pena decir que no. No, no, no. No, no, no. Que te perdone yo, que te perdone. No, no, no. Como si yo fuera el santo cachón. Él lo ve. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre. Hola. Y no hay que andar repartiendo perdón. Ajuiciate, mamá, busque el juicio. Busque el juicio, muchacha. Ajuiciate. Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pasta. Ahora no puedo ni verte, por no hacer un disparate. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Compártelo sin verte. Y este es un sabor. El corazón. Ay, bien. Igualito. Y volvió. Y va a encenderón. ¡Ay, hombre! ¡Mafia rebuda! Ay, tu primito. Ay, si te quieren que te exprima. De mí no podrás quejarte porque te divertiste también. Y sé que hay cosas en la vida que un hombre sale ganando cuando las deja perder. Mujer, si un día te vi, no te conozco. Y si fue así, ya ni me acuerdo. Como dicen por ahí a otro perro con ese hueso. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo que yo. Mira mi cara bello, soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón. Que te perdone yo, que te perdone. ¡Ay, ay! Como si yo fuera el santo que yo. ¡Ay, ay! Mira mi cara bello, soy un hombre. ¡Ay, ay! Y no hay que andar repartiendo perdón. ¡Ay, ay! La maquinaria del Estado Anzuategui. Escribe Music DJ Isai Herrera Suscríbete al canal. Dale like. Comparte. Activa la campanita. Suscríbete al canal. ¡Gracias a la pieta! 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 Gracias.